Vamos a seguir enviándole más temas, vamos a seguir con más canciones, con más música para seguir disfrutando. Vamos a enviarle de los temas, de los temas Rancherito, para que usted abrace a la chica, el chico a lo que quiera abrazar, hombre, la agarre de cartoncito, como dice por ahí. Recuerde que hay que bailar, hay que gozar, hay que disfrutar de la música, hay mucha música. Después de nosotros viene mi compadito DJ Tormenta directamente de este Pinotepa Nacional, Santo Domingo Armenta, hombre. Eso, vamos a hablar algo de Rancherito por ahí, compadre. Suena más o menos, dice. Y se llama Flor de Capomo Si te la ve en árbol Y ahora se la compadre Trigenita hermosa, leita vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Oh mi chiquitita, me ando vacilando Me ando enamorando con grande fervor Mañana pasado ya voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Oh mi chiquitita, finges no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí ¡Suscríbete! 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 ... Rigenita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Oh mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana lo ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, piensas no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y el mediano clavelito Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento ¡Ay, no más, compadrito! Saludito de la buena, saludito de la buena Vamos a continuar, compadre Como más se mide para todos ustedes A la gente que nos visita por ahí de Ometepeg, Guerrero Saludos cordiales A todos los amigos que vienen de Camotinchan Izcapa, Cacahuate, Zacatepec También, compadre, vimos hace rato ¡Claro que sí, hombre! Vamos a enviarle saludito cordial allá Para la corporativa número uno de mi compadre Hugo De este lado, hombre Que ya está ahí De transportes de México Muchas felicidades Que se acaba de integrar de este lado, hombre Vamos a seguir con más temitas Con más temas, hombre Con más música Para seguir disfrutando Seguir gozando, bailando De los temas, hombre Que le estamos enviando Rigo Santa Cruz y Sobrebeño Para todos ustedes